Una a una fueron pasando a recibir su título. Este miércoles fue un día especial para estas generaleñas quienes completaron las 15 sesiones del curso Uso de Dispositivos Tecnológicos, Internet y Redes Sociales impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres. En esta graduación estuvo la Presidenta Ejecutiva del INAMU, Patricia Mora. Graduar a un número importante de mujeres con quienes ya han tenido antes algún vínculo por los cursos de Develando el Género, por la formación y la capacitación humana, que hoy se han convertido en mujeres pequeñas y microempresarias con un nuevo instrumento en sus manos y es el de manejar, han recibido un curso de 15 sesiones para que logren manejar las técnicas de información y de comunicación. Para las mujeres que se graduaron, lo aprendido será de gran colaboración para el desarrollo de sus negocios y estar al día con el uso de las tecnologías. Creo que la importancia de este curso, más que de romper las barreras con el tema de la tecnología, es de buscar un espacio donde nosotras nos pongamos a crecer y seamos un ejemplo para nuestros niños, nuestras futuras generaciones, de que debemos ir rompiendo esos miedos, esos mitos. Fue muy importante porque aprendimos a usar la computadora y acceder a los medios sociales, como el Facebook, las cuentas esas de Google. Para la jerarca del Instituto Nacional de las Mujeres, este curso coloca a las damas en un mejor panorama para que puedan mejorar su situación. Y esto las pondrá en un lugar muchísimo menos difícil que el que hoy tienen y ayudará a que se cierre esa brecha que nos debe de avergonzar, que es una brecha económica en donde las mujeres somos más pobres que los hombres en nuestro país. Esta enseñanza cae en un gran momento dentro de un mundo cambiante y cada vez más ligado a las tecnologías. Estamos viviendo una revolución tecnológica, ellas hoy se sienten capacitadas para poder gestionar su pequeño negocio, su pequeña empresa y de esa manera conseguir una cosa que es importantísima, que es su autonomía económica, que de hecho las estará situando en un lugar en donde recibirán muchísimas más gratificaciones y serán menos sujetas de objeto de violencia de género. Esta graduación se desarrolló en la Escuela de Música Sinfónica del Valle del General.